Hoy voy a preparar un delicioso postre real de la época Mughal. Se llama Shahi Tukra. La palabra Shahi proviene de persa, significa real. Tukra significa pieza. Se servían a los emperadores en Iftar durante época de Ramadán. Comenzamos calentando medio litro de leche. Agregamos 4 o 5 cardamomo verde para aromatizar. Dejamos reducir la leche a fuego suave, removiendo de vez en cuando para que no forme la nata. Mientras ponemos en remojo azafrán con un poquito de leche. Servirá para dar color y aroma. Si no os gusta azafrán, lo podéis sustituir por colorante. Picamos los pistachos muy bien para la guarnición. Cuando la leche se haya reducido a un tercio, agregamos leche condensada y la leche con azafrán, lo que hemos preparado antes. Removemos y dejamos reducir nuevamente. Esta es la consistencia que debemos tener. Y este punto podemos apagar el fuego y lo dejamos reposar. Quitamos las cortezas de las rebanadas de pan y cortamos en forma de triángulo. En una sartén ponemos un poquito de guí, que es la manteca clarificada. Un ingrediente imprescindible para esta receta. Doramos cada rebanada de pan por ambos lados. Si nos hace falta añadir más cantidad de guí, lo podemos agregar. Después de freír las rebanadas, las vamos a sumergir en un almíbar, que lo he preparado con la misma cantidad de agua y azúcar. La receta original pide este paso, pero si no os gusta mucho el dulce, este paso lo podéis evitar. En un plato colocamos las rebanadas en fila. Vainamos cada rebanada con la salsa de leche reducida que hemos preparado antes. Por último, decoramos con pistachos por encima y lo dejamos enfriar dentro de la nevera antes de servir. Dejadme en los comentarios que os ha parecido esta receta y si habéis oído de Shahi Tukra antes. Os espero con más recetas. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!